El toque de la música Y el arma de nuestras trompetas Helicópteros de guerra Y aviones veloces que pasan al combate La voz locuaz de las ametralladoras Y el grito estridente de cañones El toque de la música La patria peligrosa Toma tu armamento Y vea la frontera Su inmensa y sangrante De mosquera Sí, a defender Lo que por herencia y tradición Nos pertenece Vamos No olvides que un día Si juro dijiste Ante el tricolor que honramos Nunca pierdo Decídete Jamás te importe tu suerte Si la patria te dio la vida No rehúses luchar por ella hasta la muerte Hermosa tierra mía Pedacito de suelo americano Cuán honroso me siento de ser ecuatoriano Si veo Las lejanas islas que posees Lucen tan bonitas El inmenso mar que te baña Como te embellece Las altas y blanquísimas Me refrescan dando Porque te amo tanto Muchas gracias por el aire puro Que nos hacen respirar tus verdes campos Pero Las antiguas fronteras que hace tiempos Te hacían tan grande Llenándote de gloria Los libros y los mapas Hoy nos cuentan Que aquello Se ha constituido En solamente historia Tiwinza Paquilla Maiaicumachinaza Zonas nuestras Al recordarlo En verdad Mucho me apeno Amazona No escucho tu susurro Te siento lejos Como si fueras ajeno Por eso Desde lo más profundo De mi ser Enfermo de verte Tal como eras Prometo Prometo Defenderte Toma mi puño Toma mi brazo Toma todo lo que de mi Como soldado esperas Pero Pero mi alma no Mi alma Que está sedienta de paz Por ser Que el altísimo La lleve consigo Y que en su seno Le dé morada Celestial y eterna Más Mientras corra sangre Por mis venas Cantaré nuestro himno Con honor y lealtad Honraré mi escudo Y mi bandera Y diré por siempre Dios, patria y libertad Sonre raré too Los los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!